El Leicester City reforzó su liderato tras la disputa a la 29 fecha de la Premier League. Los zorros no fallaron, aprovechando el empate entre Tottenham y Arsenal en el derbi londinense. De este modo, cuentan con una renta de 5 puntos sobre los Spurs y de 8 sobre los Gunners. La jornada también deparó la caída del Manchester United, que descendió hasta la sexta plaza del campeonato. Un solitario gol de Marez en el 1256 de partido permitió al Leicester City sumar los 3 puntos en su visita al Watford. Por su parte, en One Hard Lane, Tottenham y Arsenal acabaron empatando dos goles. Los tantos de los Spurs fueron de Tobias, del Beired y de Harry Kane, mientras que por los Gunners se anotaron Ramsey y el chileno Alexis Sánchez. El Manchester City se aprovechó también de este empate, gracias a su victoria ante Gaston Vila por 4-0. Yaya Touré, Sergio Agüero en dos ocasiones y Sterling consiguieron los goles de los Citizens. Tras remontar ante Leverton, el West Ham ascendió hasta la quinta plaza. Los Toffees comenzaron ganando por 2-0, con goles de Lukaku y Lennon. Sin embargo, los Hammers fueron capaces de remontar el duelo, con tantos de Antonio, Chacó y Payet. Por su parte, el Manchester United cayó hasta la sexta plaza, tras perder en su visita al West Bromwich Avion. Un duelo en el que los Buggies ganaron gracias a un tanto del venezolano Salomon Rondon, en el minuto 66 de juego. El Liverpool consiguió tres importantes puntos en su visita al Crystal Palace, tras imponerse por 1-2. Comenzaron mandando las Águilas, con gol de Ledley. Sin embargo, los Reds voltearon el marcador, con goles de Roberto Firmino y Benteke. El Newcastle acabó cayendo en St. James Park por 1-3 ante el Barnemouth. Los Cherries consiguieron vencer gracias a los tantos de Taylor, King y Daniels. El español Ayose, en el minuto 81, logró el único tanto de las hurracas. Southampton y Sunderland acabaron empatando a uno. Defoe adelantó a los Black Cats, igualando para los Sands, Van Dijk. Asimismo, en un duelo clave en la zona baja, el Swansea derrotó por la mínima al Norwich City. Sigurdsson, en el minuto 61, consiguió el gol de la victoria para la escuadra valesa. Finalmente, Chelsea y Stock City empataron a un gol. Traoré adelantó a los Blues, igualando para los Potters, Juve.